Muy contentos de haber hecho mínimamente el acto protocolar en la delegación como se hace todos los años. No podíamos dejar de venir a hacer el acto protocolar acá, el izamiento de la bandera, estar con el delegado, con los empleados, así que acá estamos festejando los 212 años de la patria. Es un momento de reflexión, pero también pensando en esa unidad que nos haga más fuertes. Y desde aquí convocamos a todos, a todos los merlenses de bien para que unidos detrás de esos objetivos que tenemos como ciudad también podamos trabajar más y mejor con nuestro pueblo que está esperando respuestas y que trabajamos para darlas. Hoy fue un acto muy lindo, recordando la revolución de mayo, los 212 años. Los vecinos de Pontevedra estuvieron, se bancaron la lluvia. La verdad, muy lindo el acto y bueno, a seguir disfrutando. Hoy después de dos años que tuvimos la pandemia, estamos celebrando otra vez el 25 de mayo. Pudimos hacer el acto oficial acá de la firma de actas en la delegación municipal, que esto es tradicional, año tras año, cada 25 de mayo. La celebración del 25 de mayo siempre es una fecha movilizadora, que nos llama siempre a la reflexión, a renovar los valores patrios, aquellas cuestiones que marcan el rumbo como ciudadanos y como pueblo. ¡Gracias por ver el video!